Música Al principio toda broma, dueña de mi alma La que todo yo graba, mi amada es la cual daba Ya no dejes que me he dando cuenta Que Dios me ha perdido y de mi No puedo dar la vida, no puedo dar la vida No puedo dar la vida, no puedo dar la vida No puedo dar la vida, no puedo dar la vida No puedo dar la vida, no puedo dar la vida Lágrimas y nada más No me vuelves a engañar Me metes un amor que no ha sentido Tú no sientes nada Nada, no me invitas de pisar Quiste que tu alma va como mañana Y me des como siempre maledita Llega tu cama Me enamora Y me enamora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!